Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que voy a reaccionar al arbotar de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, jugador del Bayern de Múnich, ha entrenado con unas arbotar de la marca Nike muy, pero que muy curiosas a las que voy a dedicar este vídeo. Este vídeo está relacionado con la próxima generación de Mercurial, cuyos prototipos ya ha comenzado a utilizar Robert Lewandowski. Es decir, Robert Lewandowski ha sido pillado entrenando con la próxima generación de Mercurial, una generación que no queda mucho para que se estrene y que se va a denominar Mercurial Zoom. Mercurial Zoom es como se van a denominar las próximas Next Mercurial, o sea, la próxima generación que a día de hoy aún no ha salido a la venta. No se ha filtrado, todavía no sabemos cómo van a ser, pero claro, como el polaco ha entrenado con un prototipo y hay muy buenas imágenes, pues ya podemos contemplar algunos detalles de cómo será la bota. No sabemos los colores, me tendré que poner a buscarlos o esperar a que lo filtre Ofobal, pero sí que sabemos y que, o sea, sí que las hemos visto, porque ya hemos visto la próxima generación de Mercurial. Pero las hemos visto, obviamente, totalmente pintar de negro, porque siempre los prototipos, como bien sabéis, se fabrican en negro para que los jugadores se vayan acostumbrando a las sensaciones, a la bota y para que luego le den a la marca el feedback. Pero las Mercurial ya están en un alto proceso de desarrollo y ya queda muy poco para que se lancen a la venta, ¿vale? Me refiero. Ya queda menos y cada vez queda menos para que veamos la próxima generación. Y bueno, vamos a reaccionar a las imágenes porque son muy, pero que muy buenas. Este es Robert Lewandowski durante la última sesión de entrenamiento en la que se le pudo ver con la próxima generación de Mercurial. Como bien veis, botas negras y esto siempre llama mucho la atención al espectador. Entonces, cuando vemos botas negras es porque, uno, o el jugador va a cambiar de marca, dos, porque es una bota negra o tres, porque está entrenando con algún prototipo. Y en este caso, Robert Lewandowski está entrenando con un prototipo de la Mercurial. Y no puedo esperar más, tío. Voy a hacer zoom y las vamos a contemplar. Lo dicho, aún no ha habido ninguna filtración. O sea, no se han filtrado imágenes reales. O sea, no sabemos cómo van a ser las Mercurial. Pero, como bien veis, estas van a ser. O sea, esta va a ser la próxima generación de Mercurial. Y están tanto guapas, tío. O sea, tienen muy buena pinta. Y la verdad es que, mirándolas desde aquí, no me parecen... O sea, no parecen una bota de Nike. La verdad es que no. Robert Lewandowski no sé si utiliza la versión Vapor o la versión Superfly. Sé que ha tenido problemas con Adidas. Ha estado a punto... O sea, con Adidas, perdón. Con Nike sé que ha estado a punto de dejarlo. ¿Vale? Ha estado a punto de dejarlo con la marca Nike. Pero al final parece ser que se va a quedar, tío. Y, bueno... Ya está entrenando con este prototipo tan curioso. No sé si utiliza la versión Superfly o la versión Vapor. Creo que es... Es que no sé si atreverme a decirlo. No sé qué versión utiliza Robert Lewandowski. Pero esta no sé si es la versión Superfly, tío. A lo mejor es la versión Vapor. Es bastante alta la bota. O sea, la bota es bastante alta. No sé si la denominación va a cambiar. Creo que no. Creo que aunque cambien de generación, se seguirán denominando Superfly o Vapor. El caso... Es una bota alta, pero no me parece tan alta como de costumbre. Entonces, me atrevería a decir que aunque es bastante alta, es la versión Vapor. Y me atrevería a decir también que la versión Superfly será mucho más grande. Pero si Robert Lewandowski utiliza la versión Superfly, esta va a ser la versión Superfly. Porque dudo que utilice Superfly y esté entrenando con Vapor. ¿Vale? Pero claro, que ahora mismo no me acuerdo qué versión utilizaba. El caso parece que... O sea, en el caso de que esta bota se... O sea, esta bota es bastante baja. O sea, es alta, ¿vale? Pero tampoco es muy... Demasiado alta, tío. Me parece bastante baja. Y yo viéndola desde aquí, tío, me parece una bota de la marca Díaz. La verdad. Me parece una bota de la marca Díaz. Mirad la talonera. Bastante curioso también. Y obviamente, entended que es difícil sacar conclusiones viendo una bota totalmente negra. Porque yo solamente me guío por lo que veo, ¿sabes? La talonera me llama la atención. Me llama la atención que es una bota bastante baja. Y me llama la atención este detalle de aquí. ¿Veis que hay como una línea aquí y otra línea para allá? O sea, va de la talonera. O sea, desde este lugar hasta aquí. Y luego para acá. Y parece ser que luego va para acá también. Porque aquí hay otra línea. Bastante curioso. Y hay líneas de un lado a otro de la bota. Nos vamos al otro pie, ¿vale? Para contemplarlas. Y claro, es que no han puesto ni el logotipo de la marca Nike. No han puesto ni el logotipo. Para que no se note que es una bota de la marca Nike, no han puesto ni el logotipo, tío. Ni el logotipo. O sea, que no vemos el logotipo. Yo supongo que el logotipo de la marca Nike irá en esta zona, como siempre. Pero, de momento, esto es lo que vemos. Y yo creo que esta es la versión Vapor. Insisto, es la versión Vapor. Al cien por cien. Vamos a seguir mirándolas. Y tío, o sea, vosotros, si veis esta bota desde aquí, ¿no os parece una bota de la marca Vidas? A mí es que no me parece una bota de Nike. O sea, mirándolo por aquí sí. Porque son Vapor y tal. Pero mirándolas por aquí no me parecen una bota de la marca Nike. Nos vamos a ir al otro pie. Y muy destacable lo de la talonera, la verdad. Muy destacable. Seguimos. Es que las imágenes son bastante buenas, tío. Bastante buenas. Vamos a hacer zoom. Y a lo mejor el logotipo de la marca Nike va aquí. Os he dicho que a lo mejor no está presente, pero a lo mejor sí. Lo que pasa es que no se ve absolutamente nada. Pero a lo mejor el logotipo de la marca Nike va aquí. Y a mí me parece una mezcla entre una bota de la marca Vidas, entre una New Balance Furon y entre las Nike Mercurial. Os lo juro, eh. Esta zona del talón me recuerda a la zona del talón de las New Balance Furon. Os lo juro, eh. O sea, me recuerda mucho. De aquí para atrás me recuerda mucho a una bota de la marca New Balance. De aquí para arriba me recuerda a una bota de la marca Nike. Y luego ya hay algunos detalles que me parecen, o sea, se me parecen a las botas de la marca Vidas, tío. Os lo juro. Pero estas son las próximas Mercurial. La próxima generación de Mercurial. Vamos a hacer zoom. Y esto es que, a ver, tienen muy buena pinta. Pero es que esto me recuerda a la talonera de New Balance. Os lo juro, chavales, os lo juro. Y son bastante raras, tío. Pero lo dicho, lo estoy diciendo a ciegas porque solamente me estoy guiando por las imágenes. Solamente. Vamos a hacer más zoom. Aquí las podéis ver. No tendrá el logotipo para allá, ¿no? Espero que no, eh. Porque aquí hay algo raro y espero que este no sea el logotipo de Nike. No, no, creo que no. Este es un pie y este es el otro. Y nada, chavales, ya no hay más imágenes. Esta va a ser la próxima generación de Mercurial. Y quería que supierais que Lewandowski ya ha entrenado con esta próxima generación de Mercurial. Que no tardará en salir, ¿vale? La pasada generación se estrenó, cuando se estrenó, en enero del año pasado. O sea que llevamos más de un año con la misma generación. Y yo creo que ya va siendo hora de un cambio. Así que a lo mejor a mitad de año es cuando las Nike Mercurial cambiarán de generación. Ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 2.000. Darle apoyo al vídeo, compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en la próxima. Chao.